...y recorrido desde el tiempo, la participación de los hombres, 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 la participación de los hombres ¡Gracias! 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 ¡Gracias,Cruck! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espacios! ¡No aprecen, no aprecen, no aprecen! Para, para, para que no está cogido. ¡No lo tiréis! ¡Vale a la entrada! ¡Tirale, tira! ¡Tirale, tira! ¡Tirale! ¡Tirale, que entra! ¡Tirale, que entra! ¡La pata! ¡La pata! ¡No, no, ahora entra, ahora entra! ¡La pata! ¡La pata! Ahora cuando vayamos a comer, la despertaremos. No tenía sueño, porque se ha costado muy tarde. ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ven!